Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Dos guerreros de amor contra el mundo Solo tú, solo yo Hoy estás solo un triste recuerdo Solo tú, solo yo Un dolor que golpea en el pecho Solo tú, solo yo Intentando ganarle a la vida Solo tú, solo yo Sin poder encontrar la salida Que todo no está perdido Dime dónde estás que yo voy contigo Olvidemos lo que pasó Solo tú, solo yo En el medio de un mundo sin alma Solo tú, solo yo Sin poder encontrar la calma Solo tú, solo yo Los fantasmas de un bello pasado Solo tú, solo yo Parecemos caler dentro de otra vez Solo tú, solo yo Ponen pie a pesar de la herida Solo tú, solo yo Intentando escapar de ese infierno Solo tú, solo yo El deseo flotaba en el aire Solo tú, solo yo Como un afroado sobreviviendo Como un afroado sobreviviendo Háblame De la tristeza del alma Háblame Hazme una señal de cualquier manera Háblame Tengo para darte mi vida entera Háblame Háblame mi amor Háblame Y la tristeza que encierra Háblame Solo tú, solo yo Tú y yo mamita Solo tú, solo yo Bailando solitos Solo tú, solo yo Con un solo ladrito Solo tú, solo yo Y nos hacemos harina Solo tú, solo yo Qué lindo es el amor Solo tú, solo yo Cuando lo hacemos tú y yo Solo tú, solo yo Allá en la quebradita Solo tú, solo yo Hasta el amanecer Solo tú, solo yo Juntitos tú y yo Solo tú, solo yo Juntitos tú y yo Cogiditos de la mano Por el parque central Jurándonos amor Bajo el cielo primaveral Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Solamente la mano de Dios